La revelación del mundial y estrella de la selección campeona, Kylian Mbappé, no solo se convirtió en el heredero de Michael Platini y Zinedine Zidane después de ganar la Copa del Mundo, sino que ha decidido revelar su lado más humano y caritativo, donar el 100% de sus ganancias del campeonato mundial. Eso quiere decir que dio 350.000 de dólares, cifra que reúne las tarifas, ganancias de patrocinios, imagen y bonos extras, según el diario francés L'Equipe, y la donación es para... A sus 19 años, Mbappé ya muestra un lado altruista que muchos futbolistas a su edad jamás manifestaron pesar de tener tanto dinero. Una organización que ofrece presentaciones deportivas para niños discapacitados y hospitalizados, y que también brinda servicios de educación en escuelas y empresas relacionadas al tema. Este año, ayudar a 10.000 gracias a la bonificación que haremos a RobaCampAPE, en el mundo de hoy, nuestros héroes deportivos tienen el poder de hacer un gran cambio positivo tanto dentro como fuera del campo, dijo a Forbes Sky Craig, asesora en filantropía deportiva y CEO de Atlix. Craig, cree que acciones como las de Mbappé pueden unificar un mundo que cada vez se siente más dividido a través del deporte, podría interesarte, investiga la UEFA al PSG por contrataciones de Mbappé y Neymar, cuánto dinero ganó la Juve por vender camisetas de CR7, Fernando Castillo articulista internacional.